Somos todos veteranos de Malvinas, es muy grato venir, pisar acá, estar con el olor a fútbol, con el corazón, con la fuerza, con el amor propio de todos, nos fortalece el alma y el reconocimiento de talleres más todavía. Estoy muy contenta, la verdad que hay gente muy linda por venir y por conocer todo, está muy bueno. Estoy muy contenta, la verdad que hay gente muy linda por venir y por conocer todo, está muy bueno. Gracias. 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 Gracias.